Yo tengo una nena que me tiene loco y cuando la miro a mi me rompe el coco Tiene un movimiento en su cinturita y cuando camina le canto así Yo tengo una nena que me tiene loco y cuando la miro a mi me rompe el coco Tiene un movimiento en su cinturita y cuando camina le canto así Y con la banda tallo Y con la banda tallo Tiene un movimiento en su cinturita y cuando camina bailar Y le canto un coro que dice así Así, así No la cambio por ninguna Así, así Es mi sueño Te quiero aquí Cuando te mueves Me canto así No la banda tallo Y goza lo que traigo ahora Porque no hay panales ¡Venéate, mamá! Con ritmo y sabrosura Con ese movimiento que tiene en tu cintura ¡Venéate, mamá! ¡Ay, meneate! Con ritmo y sabrosura Con ese movimiento que tiene en tu cintura ¡Venéate, mamá! ¡Venéate, mamá! ¡Venéate, mamá! Por que mal la tallo ¡Igual plata! Música Meneate mamá, con ritmo y sabrosura Con ese movimiento que tiene tu cintura Meneate mamá, con la cinturita Con esas caderas y meneate Música 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 Música